Y aquí las glosas de hoy. Hasta ahora habíamos visto muchas trastadas y errores de muchos funcionarios, pero el presidente había sabido ser estratégico con el silencio y las vueltas. Ayer confirmé que aquí nada va a cambiar. El presidente salió diciendo que no va a destituir a la jefa de migración, que antes de ayer confirmó que le pidió a un subalterno dejar de entrar al país sin tiquete de regreso a unos turistas porque venían donde unos primos suyos. Y ya puso su cuenta en privado, porque claro, que viva la transparencia. Dijo que las irregularidades tienen que ser resueltas favorablemente y que los funcionarios tienen que hacer lo correcto, no lo fácil. Él como que no oyó el audio ni la justificación de la funcionaria, ¿no? Presidente, lo correcto es cumplir y hacer cumplir la ley, aunque se trate del primo. Lo fácil es llamar y dar órdenes que caen en tráfico de influencias, o sea, lo que hizo ella. Para eso se llenó la boca diciendo que el funcionario que lo hiciera mal se iba para la casa y que nadie estaría por encima de la ley, que no habría intocables y que no habría intereses personales por encima de los del país. Entonces, qué tristeza da este país. Ah, pero 100 a 1 a que el funcionario a quien Samira Gossain le dio la instrucción, sí lo van a votar. Por cierto, a Gossain la citó la Comisión de la Mujer de la Asamblea. Alguien, por favor, que me explique qué tiene que ver la Comisión de la Mujer con temas de migración. Pero más allá, que alguien les explique que el artículo 161, numeral 9 de la Constitución, que habla de las facultades de la Asamblea, no contempla la posibilidad de citar a migración. Ahí dice claramente a quiénes sí y a quiénes no, y migración no cabe. Pero como se siguen extralimitando y no pasa nada. En esa misma línea, los diputados ya no solamente citan a contratistas, ahora también advierten que si no se presentan podrán ser conducidos. Así lo dijo Kaira Harding, refiriéndose al consorcio del cuarto puente. En todo caso, pudieran citar al MOP, no al contratista. Su ley no los faculta para eso, ni para investigar al defensor del pueblo, por ejemplo. Pero como nadie los para, no solamente se siguen extralimitando, sino que cada vez se extralimitan en peores cosas. Y ayer condenaron a Carlos Ho, exdirector de proyectos especiales del MOP, por los delitos contra la administración pública y contra el orden económico en el caso Odebrecht. Y Pepe Suárez, bien, gracias y usted. Y ayer hubo protestas interesantes. Primero, una fuera de la presidencia de dirigentes del PRD, bravos porque no les han dado trabajo en esta agencia de empleos que es el gobierno de Paramá. Igual que los molirenas que protestaron por eso la vez pasada. Tengan dignidad y no sean tan parásitos. Si se sienten tan calificados, no deberían tener problemas de contratrabajo en la vida privada. Y la otra protesta fue afuera de la corte contra Mejía por su postulación a la reelección. También se postularon Wilfredo Sáenz, Asunción Aloso y Zamorano. Pero la protesta fue contra Mejía. El único que armó rollo, más allá de las críticas normales a Mejía por haberse postulado, fue Martinelli y su garulilla. ¿Tanto miedo tendrán de que Mejía siga en la corte? A pesar de que Marcos Castillero prometió transparencia, la Asamblea solamente está publicando la asistencia del diputado principal sumada a la del suplente, o sea, la asistencia por curul. Ante eso, la Asamblea respondió que no se puede publicar por separado y que la asistencia corresponde a la curul. Queremos ver la asistencia por diputado. Y antes sí podíamos ver esa asistencia por separado. Así que esa no es más que una excusa barata para no rendir las cuentas que prometieron rendir y que tienen que rendir. Ah, no. Pero después la fama se las hacemos nosotros. Dice Romulo Rux que espera objetividad y transparencia en el proceso de selección de magistrados porque necesitamos profesionales comprometidos con la justicia, sin nexos políticos ni cercanos al Ejecutivo. Yo no lo oí pedirle eso a Martinelli cuando nombró a Mucada. Ni siquiera lo oí hablar del tema cuando condenaron a Mucada. ¿Usted sí? Y hablando de la selección de magistrados, dice Zulay Rodríguez que hay abogados con gran prestigio y ella no entiende cómo una persona que ya fue magistrado 10 años pretende quedarse otro periodo más. Por la misma razón que los diputados se quieren reelegir y se reeligen, ¿no? Y el diputado Abel Becker dijo en el pleno de la Asamblea que en política para llegar a los puestos que ocupan tienen que decir mentiras a los electores. Este tiene, tiene que ser amigo de Panky Soto. Y dice Mayín Correa que a los transportistas los explotan porque los hacen pagar más de 30 mil dólares por un carro de 7 a 12 mil dólares. Unos intentando regular Uber, otros defendiendo a los transportistas. ¿Será que llega alguien que nos defiende a nosotros del no boy, de la grosería, del contubernio con los políticos y del pésimo servicio que nos dan? Y Balvin Herrera anda en modo modelo. Ahora tuitea fotos de ella posando y diciendo que ella es como el águila que llega a la cima volando mientras otros llegan como la serpiente arrastrándose y que si no les gusta a su cuenta que no la sigan. Me encantó la actitud y luego vi que alguien le comentó que todavía tiene la marca del bombazo lacrimógeno en el pecho de cuando iba pasando los 17 años. Y me dio como escalofríos. Y los saluditos positivos le van a Provisida que todos los martes y jueves de 9 a 3 hace pruebas de VIH gratis en Colón. Unos malgastan la plata, otros trabajan con las uñas. Y otros saluditos positivos a Gustavo Kraselnik que, sensato como es, dijo que el proyecto de Corina Cano solo añade presión y burocracia a una experiencia que por sí es difícil. Ese es el tipo de líderes que necesitamos. Claros, sensibles y humanos. Estas fueron las glosas de hoy.